Para los habladores, los que no creen en las segundas partes de los vídeos, pese a que existen, hasta terceras partes tenemos. Es verdad, es verdad. Hace rato no hacíamos una segunda parte, lo que pasa es que la primera quedó muy buena, muy buena. Es el momento de cracks sudamericanos que fracasaron en Europa parte 2. Para ti, Espersity, para ti. ¿Han notado que cuando Manuel dice haremos una segunda parte, el weón jamás hace esa maldita segunda parte? Acá se cumple. Prometí que me iba a cortar el pelo como Vidal y cumplí. Ya vienen los 200.000 además. Vamos a hacer una sorpresa. ¿Qué les gustaría a ustedes? Aprovechemos, propongan. The Raven, el cuervo. Dice, falta Lucas Moura. La verdad, Lucas Moura pintaba para Mega Crack. Se fue al Paris Saint Germain por más de 50 millones de dólares. Empezó en Corinthians y después se fue a Sao Paulo donde la rompió. Le dio un baile a la UC. Esto fue el año 2012. 2013 debutó y nunca llegó a estar a la altura de lo que se esperaba de él. Hizo 46 goles en 239 partidos. Tampoco un desastre. Después si uno mira lo que ganó, 16 títulos. Mal no le fue desde el punto de vista estadístico. Es en la sustancia donde está el verdadero fracaso. El tema es cuando empezamos a hilar fino en esas estadísticas. Fue titular en la Liga de Francia. Pero el Paris Saint Germain ha ganado caminando. Donde realmente tenía que marcar diferencias en Champions. Hizo apenas 3 goles en 38 partidos. De hecho, se cansaron de él. Y en la última temporada jugó muy poco. Apenas algunos partidos. ¿Tendrá revancha en el Tarnam? ¿Será la mega estrella que todos esperábamos cuando salió del fútbol sudamericano? Kaede nos aporta a Alexander Pato y Edu Vargas de Chile. Empecemos por el brasileño. Se lució en el Inter de Porto Alegre. Tuvo un explosivo debut. Empezó muy bien en el sudamericano sub-20 del año 2007 en Paraguay. Se ha hecho el topo de minero. ¡Gol! Figuraza. Campeón Brasil. Su equipo, el Internacional de Porto Alegre, había ganado la Libertadores. Así que jugó el Mundial de Clubes. Y rápidamente lo empezaron a ver de Europa. 22 millones de euros. Una ganga para un jugador que prometía tanto pagó el Milan. El Milan que dominaba el mundo en ese momento. Con Kaká. Heredó nada menos que el 7 de Chechenko. La camiseta le pesó. En el Milan tuvo más buenas que malas. Empezó como avión. El problema es que se empezó a desconcentrar el muchacho. Affair con la hija de Silvio Berlusconi. Dueño del Milan. Silvio. La leyenda dice que se hizo fare. Usted lo conoce. Lo fueron desconcentrando y terminó haciendo 6 goles en las últimas 2 temporadas. Pensaba en cualquier cosa, Alexandre. No hay que meterse con la hija de Silvio Berlusconi. ¡Califa! Con viento fresco lo mandaron de vuelta a Brasil. Pasos intrascendentes por Corinthians. En Corinthians nadie se olvida de su lujito en la taza do Brasil. El camarín de Corinthians se olvida de su lujito en la taza do Brasil. El camarín de Corinthians se le vino encima. ¡Sombrado de esos muchachos! Después de este episodio, Sao Paulo. Decidió volver a Europa. Chelsea fijó sus ojos en él. El problema es que jugó dos partidos y hizo un gol. ¡Horrible! ¡Horrible! Fue al Villarreal. Y ahora se fue a China. Y en el fútbol de China está más preocupado de engrupir que de rendir en la cancha. De hecho, cuando anotó... Lo hizo con la foto de una animadora de la TV china. Para tratar de... Invitarla a salir. Gran animadora. Típica animadora de China. Inspiradora de estos vídeos, sin duda. Eduardo Vargas fue el mejor jugador de América. Y Napoli pagó 18,5 millones de euros por él. La cifra más cara de la historia de un jugador chileno que sale de la liga local. Pero en Napoli no pasó nada. Pero nada de nada. Tres goles en apenas 28 partidos jugados. Volvió a América. Estuvo en gremio. Relanzó su carrera con aceptables números. Y lo llamaron nuevamente del viejo continente. José Antonio P***. El innombrable lo fue a buscar. Lo llevó a Valencia. Cinco goles en 25 partidos. Discretísimo. Echaron a P***. O sorpresa. Y Vargas tampoco pudo seguir. Se fue al QPR. Al Queen's Park Rangers. En la Premier League. Otra oportunidad. Otro equipo. Tres goles en 22 partidos. En favor de Edu lo ponían de lateral derecho. De Fischel. Partió a Alemania. Y le fue peor incluso. Dos goles en 30 partidos. Su carrera en Europa estaba terminada. No te vayas. No me dejes. Pero resucitó en el fútbol. Se fue a México en Tigres. Y la rompe. Ha hecho goles importantes en finales. No pueden hacer. Aquí está Dueñas. ¡Eno Vargas! ¡Gol! En favor de Vargas cuando lo ubicaron en su posición de segundo punta rindió. Es verdad. Es verdad. El problema es que los entrenadores lo encontraban muy chiquitito para el fútbol europeo. Entonces lo ponían por afuera. Y no es lo suyo. No es lo suyo. Te vayas en pura falacia oye. Límpiate los hicos ese. Gabriel González dice. Te faltó ganso. Acá en Brasil lo pintaban como el nuevo Pirlo. Un jugador rarísimo. Un ganso, ganso. Lento, ganso. Displicente, ganso. Ganó la Libertadores con Santos. Dupla con Neymar Jr. Creían que podía ser, no sé si el nuevo Pirlo, pero lo asociaban con Raí. Pasó a Sao Paulo. Con olor a rojo, ¿no? ¡Uy, lo que hizo! Y de ahí dio el salto a Europa. Hola, soy Paula Henrique Ganso, centrocampista de Sevilla Fútbol Club. Llegó a Sevilla con Jorge Luis Sampaoli. Nosotros nos ilusionamos cuando vino acá. Y apareció pocaso en la nómina. Que la decisión no tiene que ver por ausencia, sino por su capacidad. Apenas ha hecho 7 goles en Europa. Y en Sevilla no lo quiere más. Mirame si me cago en la leche como esto, sigue así. Yo no aguanto, ¿eh? Que se vaya ganso. Ay, ganso. Ay, ganso. Qué ganso. Mi mamá decía ganso. No seas ganso. Feliciano Romero dice Un fracaso es ver videos de Manuel esperando que te salude. Han pasado 84 años. Fue hace 84 años. No, yo te diría que dos nomás. Grande, Feliciano. Gonzalo Pizarro propone a Fernando Gago. El siempre lesionado Fernando Gago. El 2005 apareció con todo en boca. ¿Cómo afecta esto a boca? Salió Cassini, entró Gago. Cinco títulos en cinco competencias. Le trajo la incorporación de Gago al equipo titular. La descoció. Palacio, libre Gago, ¿eh? ¡Gago! Qué manera de pegarle, ¿eh? Con el aval de Coco. Coco a Chile. Muy guapo. El whisky te desnuda. Uno se toma y el otro se saborea. La voz profunda. Es un alicir. Con el aval de Coco se fue al Real Madrid, nada menos. 20,5 millones de euros. En su momento el traspaso más caro de la historia de Boca. Solo aventajado en el fútbol argentino por el Kun Agüero. En el Real Madrid se esperaban al nuevo Redondo. Jugador elegante. Un jugador que le daba buena salida. Buena distribución de balón. Pero no se logró consolidar. Con ningún entrenador fue indiscutido. El gran Moe. The Special One. Fue el que le dio la salida. Fernando, Trento y Pedro. Pues si se quedan, no serán opciones para mí. Su última temporada en la Casa Blanca fue con apenas un partido como titular. Un gol en 122 partidos en el Real Madrid. Está bien. No es lo suyo. No seamos malos con Ferni. Se fue a préstamo a la Roma. Pero tenían que comprarle el pase y prefirieron no hacerlo. De Fernando Gago, el nuevo jugador del Valencia Clube de Fútbol. Tampoco brilló en Valencia. Es lindo tener la posibilidad de poder vestir esta camiseta. Y bueno, ojalá que lo pueda hacer lo mejor posible. Tuvo que volver al fútbol argentino. Donde pasó a Vélez y después volvió a Boca. Donde ha jugado muy bien, pero se ha lesionado muchísimo. Y Gago buscó. Tiene dos operaciones en el tendón. El jugador de cristal. Me rompí el cruzado, dice. Pobre Gago. ¡Vale, seguí jugando! ¡Dejame jugar, Dani! ¡Ven, no! ¡Ven, dale! ¡Ven, dale! Momento de leer comentarios. Santrónico. Manuel. Te faltó chorrearte más con la hamburguesa. Una medalla de mostaza en la ropa. Es que estaba buenísima. Me encanta, Pedro Juan Ederbo. Para relamerse los bigotes. Vicepool. Dice. Ja, 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 ja. Por fin llegué del colegio a ver este video. Y una sonrisita. Poli Plus. Dice. Aleluya. MTP Net subió video. Carita, carita. Badón. Rapetsi. Me cagué de risa cuando dijo Manuel Pellegrini. Ja, ja, ja. Grande Manuel. Gracias a todos por participar. Parte 2. Mmm. Ah. 2.